La juventud involucrada en los procesos de producción. Esto es importante porque permite el recambio generacional. Quienes estamos más grandes y aprendimos a hacer algunas cosas, tenemos que transmitir estos conocimientos e inyectar esa alegría que tiene Giovanni para llevar adelante la producción de comida, para garantizar esa alimentación a los animales de destete. Y esto es digno de destacar en la juventud nuestra de esta parte de la región. Bueno, estamos con Giovanni que nos va a contar cómo están trabajando y cómo nace esta idea de hacer comida para los animales y seguramente hay toda una planificación. Buen día y gracias por atenderlo. Hola, muy buenos días. Bueno, esto nace de una idea que tuvimos desde que yo estaba en el colegio Gentilini, que bueno, fue hablado con mi papá que cuando yo terminaba el colegio íbamos a venir a hacer engordes novillos o vacas descartes de nuestra propia producción, exactamente. Y bueno, ahí decidimos con el grupo de chicos que tenemos, el grupo de trabajo, hacer el silo. Y bueno, y eso se concretó a hacer el silo tarde, pero llegamos seguros, dijo. Es todo un desafío, ¿no? Sí, la verdad que es un desafío. Porque tuvieron que planificar, acá viene ya la plantación del maíz, la preparación de la tierra. Sí, tal cual. La preparación de la tierra viene de, le dimos a un grupo de trabajadores que trabajan con nosotros, le dimos la tierra para que planten tabaco. De la tierra que plantan tabaco, nos dejaron el maíz plantado ya, como para el pensado sí, lo que estamos haciendo ahora. ¿Y esto arrancó cuándo? Allá por diciembre del año pasado. Y diciembre del año pasado, sí, cuando ellos sacaron el tabaco, sembraron el maíz para nosotros. Y acá ya, bueno, ya están prácticamente cerrando acá. Y bueno, y acá la idea es hoy ya cerrar, más tardar a las 3 de la tarde ya cerrar el silo. Así que va bien, va yendo todo bien. Sí, sí, con bastante laburo, pero gracias a Dios todo bien. Todo bien, todo bien. Y decía Jorge, tu papá, que muchos kilos de maíz fueron para cerrar este silo. Y la verdad que sí, nosotros habíamos pensado para un 20, 25 mil kilos y ahora nos está yendo más o menos a los 45, 50 mil kilos. Porque le erramos la proporción de la fabricación del silo. Pero por suerte, quedó grande, pero por suerte vamos a poder llenar, gracias a Dios. Así que te agradecemos mucho Giovanni, felicitaciones, sos joven y hay que apostar a la producción. Listo, la verdad que sí, así es. Muchísimas gracias por ahora y cuando necesite puede contar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted.